Las pequeñas acciones generan grandes cambios. Mi pequeña acción es plantar árboles. Wangari Matai, premio Nobel de la Paz. Nuestro bello estado de Quintana Roo cuenta con una vasta riqueza en su biodiversidad y solidaridad tiene mucha de ella. Lo que estoy buscando es que la sociedad esté interesada en realizar actividades de la Agenda 2030. Uno de los objetivos que tiene es el objetivo 13, Acción por el Clima, y objetivo 15, Vida Terrestre. También parte de mi propuesta es la inclusión de toda organización preocupada en la conservación y protección de la biodiversidad. Debemos de trabajar en conjunto con el gobierno, instituciones y organizaciones. Quiero resaltar la importancia de los Scouts, que llevan más de 100 años trabajando por un mundo mejor. El artículo 6 de la ley Scout dice que el Scout ama y protege la naturaleza. Es muy importante tener una educación ambiental. Esto genera una conciencia y soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por las actividades humanas. Por eso es necesario realizar talleres que impartan temas de educación ambiental como calentamiento global, cambio climático, contaminación, etc. Otro punto es que se vuelvan a examinar las leyes existentes y hacer una modificación y valorar las que no se están llevando a cabo para valer la ley para todos los que cometan un delito en contra del medio ambiente. Defender nuestros recursos naturales es tarea de todos, tanto como políticos, empresarios, jóvenes, activistas y demás miembros de nuestra sociedad. Sumando fuerzas, tendremos grandes resultados. Gracias.